Él está allá arriba más calmado porque él trae un mensaje, un mensaje del cacique seano en el área de los indígenas de allá y él trae otros mensajes de paz y otras cosas para ustedes y bueno aquí están los amigos ambientalistas también de Chiriquí pero yo les quería presentar a él y eso es lo que él está haciendo, documentando pues lo que él está haciendo para mandarlo al exterior, documentando, es importante que lo que ustedes queden, queden como en la historia, la tomada, es muy importante documentar. Toda esta gente de la lucha contra la hidroeléctrica Xorcha y contra la mina Cerro Xorcha-Gualiviara y contra todos los proyectos de devastación dentro de la comarca Nova y Buglé. ¡No al proyecto hidroeléctrica Xorcha! ¡No! ¡A la flotación minera! ¡No! ¡No al proyecto hidroeléctrica Xorcha! ¡No! ¡No al proyecto hidroeléctrica Xorcha! 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 La pelea es, la pelea es, la pelea es, este río no se vende, la mina no se vende, la comarca no se vende, que viva la comarca, que viva Panamá, que viva Chiriquí. Que viva la comarca, que viva Distrito Mexicano, que viva Panamá. La pelea es, 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 la pelea ¡Viva! 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 ¡Viva!